¿Te gustaría tener subtítulos así para tus videos? Con la ayuda de la inteligencia artificial y lo mejor de todo, totalmente gratis. Pues en este video te enseñaré a cómo crear estos subtítulos muy dinámicos. Lo primero que vas a necesitar es tu video. Pero el video tiene que estar cortado correctamente. Porque esta herramienta lo único que hace es ponerle subtítulos a tus videos. Entonces, asegúrate de que tu video no tenga espacios en silencio, ni las partes en donde te trabas, porque yo me trabo mucho. Así que, seguramente tú también. Así que una vez que ya tengas el video, te irás a la página clips.opus.pro captions, que el link estará en la descripción. Y actualmente solamente se puede utilizar con el link, ya que Opus me contactó para dar a conocer esta herramienta. Y de hecho, esta es la única herramienta que hace esto totalmente gratis. Y Opus Clips es una herramienta de inteligencia artificial que te crea muchísimos videos cortos de un video de YouTube para que tú los puedas publicar a TikTok Reels y Shorts y que te ahorres muchísimo tiempo. Entonces, una vez que estemos en la página, subiremos nuestro video. Aquí puedes subir videos de formato vertical, horizontal y cuadrado. Y la duración máxima es de 2 minutos. Y el tamaño de 200 megabytes. Que la verdad es que es más que suficiente. Así que aquí vamos a arrastrar nuestro video y vamos a esperar a que cargue al 100. Que la verdad es que no tarda nada. Y lo mejor de todo es que no te tienes que registrar para hacer esto. Y la primera cosa que vamos a hacer es seleccionar el idioma. Lo podemos dejar en automático, pero es mejor ponerlo en español. Así que le ponemos en Spanish. Aquí en donde dice Auto Emoji, va a ser que algunas palabras, si hay un emoji relacionado, lo va a poner este emoji hasta abajo. Después donde dice Keyword Highlight, esto va a ser que algunas palabras estén en colores diferentes. Así que hay que dejar esto. Y después nosotros vamos a seleccionar el estilo que queramos. Tenemos este estilo de karaoke, que bueno, la verdad es que se ve bastante bien. Después un estilo de Mr. Beast. Tenemos una variedad, pero la verdad el que yo recomiendo es el de Alex Hormosi, que es este. Así que le vamos a dar clic y vamos a añadir nuestros subtítulos. Así que simplemente le picamos. Y después esperamos aproximadamente un minuto. Y después descargamos nuestro video. Y listo, ya tendremos nuestro video con unos subtítulos dinámicos, sin marca de agua y gratis. Y si quieres aprender a cómo viralizar tu YouTube Shorts, ve este video, ya que aquí te enseñaré 7 hacks que se sienten ilegales de conocer porque harán que viralicen tu YouTube Shorts. Así que te veo en este video.